¡Gracias! 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 ¡No importa nada más! ¡Dios, la persona queda, ¡ investigación! Tu costes no te das, no olvidas pero me lloras, no huyes, no hay una hiena Te oculta la vida, busca la vida, no importa nada más, no sabes la que era, vivir en paz Tu costes no te das, no olvidas pero me lloras, no hay una hiena Vivir en paz, vivir en paz, vivir en paz Rompe la espacia, que matas y vienes y se extrañas, mirar abajo, solo te entre, no entiendes en paz Te voy a dar a mi mente y va a dañar, la gente no relajará, la tira abajo, llegando en llamas Pasas comunes, después de los fiscales y diputadas, corruptos, inmunes, noticias, sopladas Pasas comunes, pasas comunes, pasas comunes, pasas comunes, pasas comunes Pasas comunes, pasas comunes, perdón, las buenas, sobrientas, la trame ablagra POR ESPAÑA Los anteriores y diputadas,ロ Los anteriores y diputadas, las escuelas, vivan en paz Te voy a dar a mi mente y va a dañar, se voy a dar a su sed, y va a dañar POR ESPAÑA Los anteriores y diputadas, los anteriores y diputadas, en paz Con los anteriores y desglos de la pedaña, se voy a dar a vivir en tu badaña Mientras sigas aquí, mira aquí fuera Mientras sigas presas en tu condena Cuando crees que yo diré tu nombre Cuando esperas que ganara tan sombre Cuando caño bajo nubes de sombra Que con dios de las mujeres se torna Ya no le pierdas tu vida la sorprende Y no es una pelea con la fuente Siempre existe un perdedor Que ganaba su batalla Siempre existe un ganador Que venía sus titular Siempre existe un perdedor Que ganaba sus aplastas Siempre existe un ganador Que venía sus titular Siempre existe un ganador Y no es una pelea con la fuente 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 Casi te bajas a tu resalento, una lucha para ganar tu respeto Cada noche en el campo de desbona, no te pides nunca de mi alma Siempre fuiste un cererón, que ganaba su batalla Siempre fuiste un ganador, que perdía su disparón Siempre fuiste un cererón, que ganaba sus espacios Siempre fuiste un ganador, aunque me quise las cuatro Siempre fuiste un ganador, aunque me quise las cuatro Siempre fuiste un ganador, aunque me quise las cuatro Fuera que no vaya a parar, decir mi amor, que divorcié parare Siempre fuiste un encuesto, que feliz que olvidaré, que faltaré Siempre fuiste un ganador, aunque me quise las cuatro Uh! The Gaga It subjected a la veridad, no te pides nunca de mi dispса No te pides 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 no! Once chiusuras a Juana It's here a Dark It's here a Dark You A long time Dio A long time Can't play the Phillies ¡Cantando en la nación! ¡Cantando en la nación! ¡La paura del mundo! ¡Qué me sale en el pecho! ¡Una señación en el inventante! ¡Cantando en la nación! ¡Cantando en la nación! ¡Cantando en la nación! ¡Cantando en la nación! ¡Cantando en el pecho! ¡Cantando en la nación! ¡Cantando en la nación! ¡Cantando en la nación! ¡La paura del mundo! ¡A la nación! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ya! 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 Se quema, se quema 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 Se quema Se quema Se quema Se quema Se quema